Nos vinimos en esta mañana aquí a la Casa de la Cultura, con su director estamos César Larrude, que bueno, hay mucha actividad, está complicado a veces encontrarlo, está muy ocupado y está encima a punto de viajar, así que bueno, tiene un fin de semana arduo. Quiero que me cuente obviamente sobre el desfile tan esperado. Buenos días. Buenos días, Eli. Bueno, muchas gracias por acercarse al canal. Sí, estamos con muchísimo trabajo, han sido fines de semana muy largos, en la semana también hay mucha actividad, mucha tarea que hacer y prepararse para este fin de semana también, que es fin de semana largo, con muchísimas actividades también, para destacar el desfile de Centros Tradicionalistas, el día 18 por calle Buenos Aires, con el cronograma ya tradicional también, también con espectáculos antes del desfile y después del desfile, para folclóricos, para disfrutar en familia, para bailar, con el patio gastronómico, con la feria de emprendedores y de artesanos, así que el sábado por la tarde va a empezar a cambiar un poco el paisaje de la plaza San Martín y de la calle Buenos Aires. Estén atentos los vecinos, que van a comenzar el cronograma de cortes para no estacionar sobre calle Buenos Aires, desde Defensa hasta la plaza, así que quienes estacionen habitualmente en la traza de la calle Buenos Aires, les pedimos por el día sábado que no lo hagan, así podemos desarrollar la actividad sin inconvenientes. Sobre todo porque estamos trabajando con animales, para no tener ningún inconveniente con ningún vehículo estacionado o algo por el estilo. Así que nos preparamos para una verdadera fiesta, por suerte el tiempo, el pronóstico del clima es bueno, estará comenzando el desfile allá por las 21.30, 22 aproximadamente. Antes del desfile va a estar actuando la Ice Córdoba sobre el escenario, después del desfile Mateo Villalba, y el día 19, por la mañana, se inaugura lo que será el futuro Parque Criollo, que hace muchos años es algo que está muy esperado por toda la comunidad de los centros tradicionalistas, agrupaciones gauchas y fortines. Así que en la calle Aielo y Cuba, allá detrás del barrio San Marcos, para hacer más gráficos, detrás del hotel que está ahí en la rotonda, en ese predio que fue cedido al municipio para desarrollar actividades que tengan que ver con el tradicionalismo, se va a estar dando el puntapié inicial, con una prueba de riendas por la mañana, el almuerzo de cada año en homenaje al caucho saltense, para las personas que desfilan, y por la tarde también siguen una serie de actividades relacionadas con actividades ecuestres, con prueba de riendas y demás, para las personas que desfilan, pero el público está totalmente invitado a participar, la entrada es libre y gratuita también, como en el desfile, así que allí los esperamos. Bueno, obviamente esto es un evento que, lamentablemente, como bien decís vos, por cuestiones climáticas se ha tenido que postregar varias veces, esta vez, gracias a Dios, por lo menos hasta ahora, el clima es muy bueno, así que bueno, como bien decías, es totalmente gratuito, ¿a partir de qué hora el día sábado, y a partir de qué hora el día domingo, los vecinos, la gente, la comunidad, puede disfrutar de este evento? El día sábado, desde las 19, ya va a estar inaugurado el predio en la Plaza San Martín, con la Feria Gastronómica de Artesanos y Emprendedores, los espectáculos van a estar empezando allá por las 20, 30, vamos a estar ahí hasta las 12 y media, una más o menos de la noche, y el domingo, por la mañana, desde las 9 de la mañana, vamos a estar en el Parque Criollo, ya empezando a recibir a las primeras personas que van llegando. Excelente, bueno, esto es interesante, digo, esto del Parque Criollo no se hacía hace mucho tiempo, o se hizo en otro momento, y tuvo un impasse en el medio, ¿qué sucedió? Mirá, es un predio que está cedido para esta actividad, gracias a también el trabajo que venimos haciendo con la mayoría de los centros tradicionalistas, que nos estamos reuniendo los miércoles por la noche, con un buen número de participantes, cada vez se suman más centros a la iniciativa, hemos llegado a acuerdos y a poder trabajar en conjunto para que este sea el predio y quede establecido en ese lugar y que quede fijo y empezar a hacer los cimientos y las bases de lo que será el Parque Criollo Municipal de Salto, que sin el trabajo y sin la colaboración y sin la participación de los centros tradicionalistas también sería imposible llevar adelante, así que el trabajo mancomunado hace que el desfile sea exitoso, que vaya a salir muy bien, porque también están involucrados directamente los centros en la organización. Como ha pasado siempre, ahora la participación es mucho más grande y bueno, nada, esa es la idea, establecer el centro, el Parque Criollo, para que se desarrollen ahí todas las actividades que tengan que ver con el tradicionalismo. Perfecto, bueno, me encanta. Y hay que recordar además que el día de domingo tenemos todavía el Tobin, todavía nos queda, no sé cuántos domingos, creo que uno o dos, nada más. Es el último domingo de domingos en el Tobin, sí, es el último domingo, domingo de carnaval, así que va a tener un clima festivo, va a tener un color y aroma a carnaval, desde las 7 de la tarde, como cada domingo, del Parque Criollo lo vamos corriendo para el Tobin, así que como cada domingo esperamos a todas las personas con su reposera, a disfrutar una tarde noche en familia, con grandes espectáculos, y bueno, para compartir y aprovechar el último domingo del Tobin, ya después, dentro de muy poquito, ya tenemos confirmación de la fiesta de la Tortita Negra, que lo vamos a estar anunciando en estos días, en marzo, y bueno, con todo. Con todo. Bueno, César, esto que decías, ¿no? Es interesante porque además de ser el último domingo del Tobin, lunes y martes es feriado, así que más tranquilidad todavía. Lunes y martes es feriado, así que el domingo tenemos una gran fiesta por delante, todo el fin de semana, el sábado con el desfile de centros, y el domingo va a estar actuando José María Muñoz, abriendo la tarde-noche, Juanjo Torreta, haciendo folclore. La ferroviaria es una comparsa de pergamino que nos va a estar visitando, y el cierre de la noche con el Chelo y la Bestia, que es una gran banda de cumbia, muy conocida por la mayoría de los altenses, para terminar la noche de fiesta. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, César. Está todo el cronograma entonces del fin de semana pleno, y bueno, seguramente nos vamos a ver en alguno de esos eventos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Allí nos veremos. Gracias a ustedes. Chau.